En países de bajos ingresos, la tasa media de mortalidad neonatal es de 27 decesos por cada 1,000 nacimientos, mientras que en países de altos ingresos esa tasa es de 3,000 por cada 1,000, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. UNICEF publicó un informe que incluye 184 países en un listado que considera cuáles son las mejores naciones en el mundo para nacer, tomando en cuenta las probabilidades que un recién nacido tiene de sobrevivir. Eso significa que los bebés nacidos en los lugares más seguros tienen hasta 50 veces menos probabilidades de morir en el primer mes de vida. Los bebés nacidos en Japón, Islandia y Singapur tienen las mejores posibilidades de sobrevivir, mientras que para los recién nacidos en Pakistán, República Centroafricana y Afganistán, las posibilidades son las peores. En México, un promedio de 7.8 de cada 1,000 recién nacidos muere durante su primer mes de vida, igual que Brasil, que se encuentra a la mitad del listado. El informe también señaló que 8 de los 10 lugares más peligrosos para nacer se encuentran en África Subsahariana, donde es mucho menos probable que las mujeres embarazadas reciban asistencia durante el parto debido a la pobreza, el conflicto y la fragilidad de las instituciones. Si para 2030 se alcanzara en cada país una tasa de mortalidad neonatal similar al promedio que se registra en los países de altos ingresos, se podrían salvar 16 millones de vidas, según el informe. Más de 80% de las muertes de recién nacidos se debe a nacimientos prematuros, complicaciones durante el nacimiento o infecciones como la neumonía y la sepsis. Estas muertes se pueden prevenir con el acceso a parteras bien capacitadas y con soluciones de eficacia demostrada, como el agua limpia, los desinfectantes, el amamantamiento en la primera hora después de nacer, el contacto piel con piel y una buena nutrición. Sin embargo, la escasez de trabajadores de la salud y de parteras bien capacitadas significa que miles de personas no reciben el apoyo vital que necesitan para sobrevivir. Notimex